Verano, ya lo sabes, refrescate con la mejor Cumbia Y la cumbia sabrosa No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingreso con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que me hagas de mala mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de ellos no se enterará Que ganas por decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí, que nadie sepa ni sufrir No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingreso con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Y a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mala mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganas por decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí, que nadie sepa ni sufrir Pero que rico el sabón Para mis amigos de las palmeras Y como suena, como suena, como suena Vamos a la payeque, vamos a la payeque Vamos a bailar y gozar mi gente de la payeque Sí, 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 sí Y en el internacional Romapix El Guillermo Cipá Lo máximo Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganas por decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí, que nadie sepa ni sufrir Que ganas por decir que un hombre cambió mi suerte Que ganas por decir que un hombre cambió mi suerte Y en el país, que nadie sepa ni sufrir Que ganas por decir que un hombre cambió mi suerte ¡Gracias!